El exsecretario de Seguridad Pública del gobierno mexicano, Genaro García Luna, fue detenido en Dallas, Texas, acusado de aceptar sobornos millonarios del cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, para dejarlo operar con impunidad en el país. García Luna, de 51 años de edad, enfrenta cargos de asociación delictuosa. En el Congreso del Estado de San Luis Potosí hubo reacciones a este hecho. La diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez lamentó que esta aprehensión se haya hecho en Estados Unidos y no en México. ¿Por qué tiene que ser Estados Unidos quien detenga a los mexicanos deshonestos? Preguntó. Qué pena que tengan que irlos a detener en el extranjero. Ojalá que ya empezáramos a detener en México a los funcionarios que hacen un mal uso de sus encargos, que protegen delincuentes y que además se enriquecen, reciben dinero de esta protección. Por eso, por eso evidentemente la seguridad pública en México es un caos. Diputado del Verde Ecologista Cándido Ochoa Rojas dijo que también debe ser llamado a comparecer ante la justicia, quien fue el jefe de Genaro García Luna, el expresidente de la República, Felipe Calderón. Como Genaro García Luna, bueno, pues tendrán que llamar a cuentas no solo a él, porque él no se mandaba solo. Hay muchos implicados para abajo y para arriba. Están los propios secretarios, están los propios presidentes, porque estuvo con varios presidentes, expresidentes y los colaboradores que estuvieron con él. Entonces todos ellos tendrán que rendir su declaración en México, porque el gobierno federal actual estableció que abrirá una indagatoria aquí por hechos en los que se le vincula a él, posiblemente constitutivos de delito. El diputado Óscar Vera Fabregat del Partido Conciencia Popular señaló que la detención de García Luna tiene un origen político, ya que existe la intención de callar a una voz que hace contrapeso al gobierno federal mexicano, a Felipe Calderón. Pues es la forma de tratar de asustar a Calderón, ¿verdad? Para que se aplaque. Para que se aplaque, pero es la única oposición que tenemos. Entonces, pues es una maniobra muy mala, por cierto. Calderón es el que siempre como presidente se mantuvo muy limpio. Y entonces ahora ya lo dijo el presidente, ¿verdad? Que va a haber como enloda a Calderón, pues eso no, son una maniobra. ¿Lo quieren asustar? No lo asustan, no lo asustan, ni siquiera va a aparecer en eso. Él precisamente fue el que los atacó. Está clarísimo que durante el gobierno de Calderón se siguió, los enfrentó. Yo pienso que García Luna va a salir muy bien. También opinaron sobre la detención de Genaro García Luna las diputadas Paola Arreola Nieto del Partido del Trabajo y Laura Patricia Silva Celis del PRI. Yo celebro esta detención porque nos damos cuenta que hoy el Estado mexicano no está haciéndose cómplice de anteriores gobiernos. Fue en Estados Unidos. ¿Perdón? Fue en Estados Unidos. Ah, no, sí, pero bueno, seguramente está involucrado también el gobierno de México. Y yo creo que pues hay una política persecutoria. Realmente yo no sé, no tengo conocimiento de cuál sea la situación por la cual hayan considerado esa detención. Pero bueno, pues la verdad es que yo creo que se tienen que primero tener las bases, tener los elementos y tener una investigación profunda de lo que se está haciendo. Lo que pasa es que con esas reformas que se hicieron hace poco con base en que a todo mundo se va a detener y no importa si se investiga o no se investiga y primero se daña la persona, pues yo creo que es muy lamentable. Héctor Morán y José Luis Juárez Díaz, Noticieros, Canal 7. Gracias.